salam amigos bienvenidos de nuevo al canal en la que estoy todavía con mi hermana ya lo ven hasta en la sopa van a decir y por allá está emu y nina hoy nada más viene nina con nosotros vamos a ir de paseo donde vamos vamos a kobe kobe ajá esto es un lugar aquí en japón que yo no he visitado es una ciudad pequeña no para allá vamos amigos mientras nosotros llegamos a nuestro destino porque bueno ya mero llega el el cómo se llama el trenesito este los voy a dejar con unos vídeos que me mandaron desde tu guía mi suegra que me extraña me hizo un vídeo entonces los dejo viendo eso y nos vemos cuando ya llegue allá a mi destino aleh hola amigos de bakayım hola amitos 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 tamam şimdi ben sana merak ediyorum soracağım şimdi emina oldu 15 gün yok ne yaptın özledin mi onu çok üzledim Allah Allah sanki ölmüş ay sanki bizi bıraktı bana öyle geldi düşündüm şey aracak da bunu bak kurtuluş uzak uzakta bir şimdi aralmaz ararsan olmaz çok üzledim ağlamaya geliyor ama 5 gün kaldı gelecek inşallah inşallah bu videoyu ona gönderiyorum ona bir şey diyor musun güle güle geldiği zaman ayılı yolculuk yani güle güle gelsin güle güle gelsin anna şey akrabana selam söyle aleykümselam evet çocuklara hepsilerine Allah'a emanet hepiniz tamam görüşmek üzere tamam bay amigos amatör şekemi oluyor telefondan çekiyoruz çekiyorum şimdi Rivera biliyorsunuz Japonya'da bazen soruyor beni özlüyor musun diye bende ona bir sürpriz yapayım dedim böyle kendi el emeğim onun Japonya'da çektirdiği resmi böyle güzel şekilde hazırladım bir şeyler de yazacağım şimdi onu göstereceğim evet amigos şimdi hazırladığım resim şu şekilde olacak bunu böyle az önce bastırdım bana telefondan göndermişti böyle ondan sonra şöyle yazılır deniyorum yazı çeşitleri yapacağım şuraya yazıyı yazacağım şuraya da işte seni özledik diyeceğim böyle bir küçük sürpriz ona buradan göndereceğim bakalım tepkisi ne olacak böyle yazı şey seçtim Gris in Japan and we miss yow evet böyle bir şey yaptım umarım beğenir şimdi gidip bunu anneme de göstereceğim bakalım o ne diyecek önce evet güzel oldu mi ya bence güzel yani evet 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 Coe, coe. Está bonito lo poquito que he visto. La ciudad está así como que está rodeada de montañas. Me recordó mucho a Bursa. Miren, hacia lo lejos se puede ver la montaña esa llena de árboles. Y mi hermano dice que aquí en Kobe hay una mezquita. Y eso es lo que andamos buscando. Y como pueden apreciar, es un día nublado. Hace frío. Claro, con la caminada pues saca calorcito. Creo que vamos llegando, amigos. Porque aquí está, miren, dice... Es un lugar donde venden comida halal ahí en esa esquina. Entonces seguiremos caminando hacia arriba. Pues ahí está el minarete, amigos. Al parecer está en reconstrucción. Pues esta es la entrada, amigos. Pero sí está en reconstrucción, miren. Así que se tiene que entrar por el lado del estacionamiento. Pensé que era más pequeña esta grandecita. Vamos a ver qué hay de acá al lado. Y miren, enfrente de la mezquita está ese lugar. Una tienda. También venden artículos halal. Esta es la entrada, amigos. Uy, dice que no. Fotos. Bueno, esta es la parte de mujeres. Pues ya salí, amigos. No pude mostrarles mucho porque, pues ya ven, estaba prohibido. Y aproveché para hacer mi oración. Y ahorita estoy esperando a mi hermano. No se han desafuero porque ellos no entraron. Así que vamos a ver. Voy a entrar a la tiendita que está aquí enfrente. Ahora andamos en otra tienda, amigos. Que también tienen cosas así importadas. Y ya encontré unos artículos turcos. Compré carne halal para hacerle el kofte. Hoy me va a tocar hacer la cena a mí. Así que les quiero cocinar, pues, algo turco, ¿no? Y, pues, aquí andamos viendo a ver qué más se nos pega. Mi hermano encontró la salsa cholula. Y se la va a llevar. Miren, nomás, acá está la Tabasco. Y acá están estas marcas de pepinillos y conserva que también la de allá en Turquía. ¡Nina! Y así, amigos. Bueno, amigos, encontramos esa salsa que les digo. También encontramos tortillas de harina. No de harina, de maíz. Tortillas de maíz. Y le digo a mi hermano, hay que comprar para en la noche hacer con la del kofte. Ya ven que los trucos se comen con pan. Pero nosotros somos mexicanos. Así que nos lo vamos a comer con tortillas de maíz. Y encontró sus doritos de queso. Anda todo volado. Y él dice, la cena va a estar buena. Ahorita vamos al siguiente punto de interés. Vamos en búsqueda del barrio chino. Porque, pues, en Jambó también hay barrio chino. En todas partes. Y me comentaba mi hermano que Kobe se especializa en carnes. O sea, lo famoso aquí para comer es carne. ¡Nina! ¡Nina! ¡Hola! Y ya llegamos al Chinatown. Al barrio chino. ¡Ah! Miren ahí. Los lugarcitos estos. Y bueno, sí se distingue porque luego lo de las lámparas rojas. Y huele a pura comida, amigos. Y ahí anda Marlon tomándose fotos con Ina. Puros restaurancitos para comer, amigos. Ay, pensé que ese era un tamal. Mira, Marlon, se parece a un tamal. ¿Por qué? Esto se parece a un tamal. Ah, ¿no es esto, verdad? Ajá. Mira, hasta las hojas y todo. Y por acá, amigos, en esta esquina encontramos la nieve turca. Miren, ahí está. Aquí anda Emu ordenando. Ahorita que nos muestre qué es lo que se le antojó. Y miren, amigos, pidió lo que se parece a tamal. Pero tiene... ¡Ay! Tiene arroz adentro. ¿Pero lo probaste antes, Emu? No. ¿No? ¿Pero vez? Sí. Es su primera vez que lo va a probar. A ver. En vez de la masa es arroz. Ajá, miren. En vez de la masa tiene arroz. ¿Es bueno? No, no, no. No, no. Ay, ya. Ah, pidió también. Estos se parecen al mante que hacen ahí en Turquía. A ver que lo pruebe el Marlon. A ver qué tal. Ajá. Sí, a Emu le gustó aquel arroz. Vamos a ver el Marlon. ¿Está bueno? Sí. ¿Qué tiene adentro? ¿Es carne? No, como... Sí. Eso aquí lo hacen de puerco, amigos. Pues nos sentamos, amigos, a descansar y a comer algo. Bueno, una botanilla. Yo estoy comiendo unas papitas. Y ahí al Marlon, ¿qué estás comiendo? Nieve. De chocolate y nina. Nena, ¿qué come? Nieve. 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 Ice cream. Ay, qué bonito su acento japonés en inglés. Pues llegamos al puerto de Kobe, amigos. Y aquí en Freda tenemos la torre. Por acá tenemos concierto. A ver, vamos a acercarnos. Miren, amigos, esto están haciendo aquí fila para tomarse la foto ahí donde dice Kobe. Así está el lugar, muy bonito el puerto. Muy tranquilo Kobe. Miren, ahí hay un barco. Por allá viene una lancha o lo que sea. Por allá está Marlon con mi cuñada y nina. Sí los pueden ver. Los localizan. Miren las montañas. Me gustó, me gustó esta parte de Kobe. Le están tomando foto a nina. Por fin se está dejando. Mírenla. Por allá ya prendieron la regla de la fortuna, amigos, pero sí queda todavía algo lejitos. Y ya está muy frío para la niña. Así que vamos a tomar un taxi que nos lleva a la estación del tren. Estamos aquí en el taxi, amigos. Ahora sí no se me olvidó que la puerta se cierra automáticamente. Y ya nos va a llevar la estación, de ahí el tren y así. Amigos, ellos se fueron a casa. Yo me vine a comprar unas cosillas que me hacen falta para la cena. Y andaba buscando la paprika. Ayer que vine a esta tiendita de un dólar, vi esto y dije, ay, mire con la paprika. Entonces voy a llevar, según dice que es para la cocina china. Pero como voy a hacer lentejas, quiero ponerle así arribita. Ya saben que se le agrega mantequilla a esto. Se hace con una tipo de salsita. Entonces vamos a ver, a ver si me sirve. Ayer les mostraba por Instagram que afuera de esta tienda hay maquinitas. Una de estas. Que te dan así como llaveros raros, así. Bonitos. Pues ya estamos en casa, amigos. Voy a empezar con las lentejas. Porque ya ven que luego tardan en hacerse. Como encontré ahí en esa tienda de comida gelal, encontré las que son de este color anaranjadito. Ya esto, esta receta las tengo en mi lista de reproducción que se llama recetas turcas. Algo así, si no me equivoco. Si no, aquí les voy a dejar el enlace. Pero ya esto ya lo he hecho, así que no lo voy a hacer a detalle. Esta es la carne, amigos. La compramos allá en Kobe. Miren, es para las hamburguesas. Porque pues lo que vamos a hacer son albondillitos. Ya saben el coste, ya lo conocen. Pero todavía sigue como hielo, a pesar de que el viajecito estuvo largo. Vamos a meterlo al micro para que se deshaga. Y mi hermano aquí me está ayudando a cortar la cebolla. Porque yo no puedo. Yo estoy como pelín, yo lloro. Y aquí ya las lentejas las voy a dejar. Para que se cocinen. Pero ya tienen su... Ya saben que le agrego la cebolla. Se fríe primero en aceite de oliva, ajo y cucharadas de harina. Y aquí ya está quedando la carne, amigos. Miren. Como les mostré en el primer video de cuando llegué. Pues me traje esos de allá de Turquía. Que son especiales para kafte. Y eso le agregué. Ya empezaron a salir aquí las primeras. Kafte. Por acá hay más. Las estoy haciendo de dos diferentes formas. O sea, redonditas y como taquito. Y acá ya estaban las lentejas. Ya solo necesito licuarlas. Y aquí ya están, amigos. Solo faltó la ensalada turca. Porque todo fue así como aquí. ¡Órale! ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció ese estilo así? Licuado. Está bueno. ¿Sí? Está bueno. Y con la lentejota ahí, nada así. A veces. ¿Aquí le puedes echar sal también a la sopa? Sí, es que yo no le puse mucha porque le digo, amo, que es asada, amigos. Está súper salada. Entonces yo no le puse mucha. Ahí que le agreguen ellos a su gusto. Y ahora que prueben la carne. Espera que esté buena. Le faltan los chilitos asados, pero no pican. En Turquía sí se la comen, no pican la comida. Está bueno, a ver. Sí. Está bueno. Está bueno el sazón. Sí. Ah, entonces bien. Emo, ¿te gustó? Sí. Afietosun. ¿Qué decimos en Turquía? Afietosun. Afietosun. Y te da aquí más. Afietosun. Aquí estoy yo con mis sopitas, amigos. Pero como buenos mexicanos, mi hermano ya sacó las salsas y las tortillas de maíz que encontramos en aquella tienda. Listo, amigos. Ya comimos. Vamos a ver si los chicos quieren el té turco. Hay que hacerles un té turco también para que lo prueben. Bien, amigos. Acaba de venir la sogra de mi hermano. Y me trajo esta... ¿Cómo se llama, Marlon? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo la tienda? Chanchancho. 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 Pero miren, y está bien calientito, amigos. Aquí están los tés, amigos. La azúcar es al gusto. Le digo a mi hermano, mira, con una cucharadita tienes, ¿no, Marlon? Le llamo la atención a Emo el sonido de los vasos. A ver, ¿qué tal? No lo probé yo, pero... ¿Les gustó? Tomando como turcos. El Marlon hizo dedillo. Ay, Marlon. A ver, también. ¿Quieren probar los niños también? A ver, prueben su té turco. También, mira, con su dedillo. Vamos a ver. ¿Qué? ¿No va? ¿Hace? ¿Hace? Sí. ¿Hace? A ver, Nene. Anda, pues. Está bueno, ¿eh? Sí. ¿Sí? Miren, amigos, el té turco fue todo un éxito. Hasta, Nene, ya se acabó su tacita, mirenla. Y sigue tomando. Buenos días, amigos. Ya un día más. Miren, Marlon anda aquí, este, va a empezar a trabajar porque le va a mandar de regalo al turco y a mis sobrinos, pues, uno de sus diseños de, bueno, de su esposa, que es la que diseña, y él los imprime. Aquí está, este, pues, es su estudio. Buenos días, Marlon. Hola, buenos días, pobreño. Nos acabamos de levantar. Yo ni siquiera me he cambiado, por eso no les doy la cara, pero, pues, ya, ya andamos aquí porque hoy es mi último día y ya mañana me voy. Ay, ya, 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 ya los 20 días. Sí, se fue rápido, bueno, se me hizo rápido, la verdad. Aquí acaba de hacer la que le va a mandar al turco. Deja, les muestro Deja, muestro un poquito Miren, si quieren ver el proceso Pues ahora sí que un poquito más detallado De cómo quedó esto Vayan a su canal Porque le tenemos la sorpresa De que se animó a hacer Youtube Se chiveó Pero dice que por lo menos Que uno a la semana Pero si uno a la semana les voy a poner Y pues ahí les voy a platicar Cómo está la onda aquí en Japón De lo que no cuentan De lo que no les cuentan ¿Y cómo se va a llevar? ¿Cómo te encuentran ahí? Pues ahí me pueden encontrar como mi nombre Marlon Rivera Por ahorita dice Por ahorita, ahí está Creo que esta es Marlon Rivera o Space Morsa Que soy yo, ¿no? Es lo mismo Pero ahí, ahí búsquenle ahí Click, ahí suscríbanse No sé, todo eso haga, ¿no? ¿Y qué tenemos de sorpresa? A ver regalos ¡Ah! Tenemos un sorteo, amigos A ver regalos, camisas Camisas Suscríbanse Suscríbanse, comenten Denle, no sé, like Cuando se olvide, obviamente Sí, sí, sí Les voy a dejar en la cajita de descripción El enlace para más fácil Porque pues piensa regalar Mandarles De sus diseños y eso Entonces, amigos Ya saben Suscríbanse Vayan y déjenle comentario A ese primer video que va a hacer Y así De ahí Escogeremos El ganador Esto también es para el turco ¿Cómo se llama este monito? Daruma Daruma Miren Y esto es como En un video les mostramos Cómo le brillaba a Emu En la oscuridad, ¿verdad? Sí La pinta es así Con la luz azul Brilla Brilla Y bueno, amigos Ya es la hora de la cena Les voy a mostrar Me han estado consintiendo Que he comido mucho camarón Lo que no hago en Turquía Porque ven que allá Son así Minis Y aquí sí están grandes Y ricos Entonces, ahorita les muestro Lo que voy a cenar Les quería comentar Que mi hermano En el video que va a subir El que va a hacer Para el sorteo Allá Me parece que va a continuar Lo que quedó pendiente En el tag del hermano Lo de Sus Tatuajes El significado Y eso Aparte Lo que ya les comentó De su trabajo Un poquito Más detallado Y vamos a la cena Miren, amigos Qué rico Le quedaron a Emu Gracias, Emu Miren, hermano Miren, amigos Miren, amigos Miren, amigos Antes de la cena